Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar una secuencia, una serie de ejercicios de Kung Fu y lo vamos a hacer de manera estática, es decir, sin hacer pasos, sin dar un paso hacia algún otro lado. Vamos a hacer nuestros ejercicios en una misma posición. Pero antes de comenzar, les invito, les sugiero que primero hagamos un calentamiento general para estar listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es abrir nuestros pies y el primer ejercicio es flexionar las rodillas ingles abiertas, pelvis hacia adentro y punta de los pies lo más al frente que podamos. Hay que asegurarse de no inclinar al frente, no sacar la cadera, sino mantener la cabeza en la misma línea que la cadera y recuerden todo el tiempo que no se colapsen sus rodillas, que no vayan adentro, buscar mantener la ingle abierta, la fuerza en su ingle, para que mantengan una buena postura y no vayan a tener problemas con sus rodillas. Entonces, primero estando en esta posición, juntar las manos y abrir. Uno. Este es nuestro primer ejercicio. Bien, ahora cuando hacemos el ejercicio recuerden mantener su puño cerrado, el pulgar encima, primero flexionar los nodillos y poner el pulgar encima. Y vamos a girar, entonces juntar. Uno, juntar los puños. Y dos, estirar y abrir los brazos. Dos, uno y dos. Y eso es lo que hacemos al principio de nuestro ejercicio. Uno, juntar. Dos, estirar. Y hacemos el mismo ejercicio, pero ahora vamos a girar la cabeza. Uno al frente y dos. Giro la cabeza hacia un lado. Repetimos otra vez. Uno y dos. Y hacemos el mismo ejercicio, pero ahora girando la cabeza hacia el otro lado. Uno, dos. De nuevo. Uno. Y dos. Bien. Ahora lo voy a hacer para atrás, simplemente para que lo vean. Es exactamente lo mismo. Puntos al frente, espalda derecha. Uno, junto. Dos, estiro. Girar la cabeza hacia el otro lado. Uno. Dos. Otra vez a la izquierda. Uno. Dos. Y hacia la derecha. Uno. Dos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Juntar, estirar y girar la cabeza. Ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Bien. Vamos con el siguiente. Entonces, hicimos uno, dos. De aquí, cambiar. Manos a la cintura. Y cambiamos, giramos, estiramos. Rodilla izquierda flexionada, pierna derecha estirada. Punto del pie derecho hacia adentro, la rodilla estirada. Y al frente flexionada. Postura de arquero o gumbu. Las dos manos al frente como si empujáramos. Los codos estirados y los dedos apuntando hacia el frente. Los dedos juntos, las palmas estiradas. Repetimos otra vez. Punto hacia el frente y terminamos. Uno. Dos. Vamos en esta ocasión a la izquierda. A la cintura. Y girar. Dos. Bien. Ahora hacemos el ejercicio del otro lado. Lo mismo. Uno. Abrir. Siguiente. A la cintura. Y girar, cambiar. Dos. Cuando cambiemos de dirección, en este caso a la derecha, hay que asegurarnos de girar nuestros pies. El de atrás hacia adentro con la rodilla estirada. El de al frente hacia afuera con la rodilla flexionada. Recuerden su rodilla todo el tiempo en la dirección de su pie. Que no se les esté metiendo a su rodilla. Vamos a repetirlo al mismo lado otra vez. Primero abrir. Y luego a la cintura y cambiar. Dos. Y repetimos. Vamos hacia la izquierda. Uno. Abrir. Y dos. Girar. Ahora al centro vamos a la derecha. Uno. Y dos. Ahora vamos a hacerlo por el lado de atrás para que lo puedan observar también por atrás. Izquierda. Regresamos al centro. Y derecha. Y otra vez. Izquierda. Y derecha. Derecha. Bien. Este tipo de ejercicios nos están ayudando a fortalecer nuestras piernas. Entonces, en la medida en la que ustedes le pueden dar continuidad al ejercicio, van a empezar a sentir el dolor, el cansancio en el muslo, en la pierna, por el trabajo de mantener las posturas que va haciendo fuerza, fortaleza en sus piernas. Entonces, vamos a la izquierda y vamos con nuestro tercer ejercicio. Cruzar las manos, la derecha arriba y la izquierda abajo, palmas estiradas, dedos juntos y cambiamos. Pubo. Y abrir. Vamos hacia el otro lado. Primero abrir. Y estirar a la derecha. Cruzar. Ahora mano izquierda arriba, dedos juntos y cambiamos a la postura de agazapado o pubo. Abrimos. Bien. Cuando hacemos nuestra última postura, en este caso el pubo, primero vamos a la izquierda, terminamos aquí. Lo que hacemos es cambiar. Regresar pie izquierdo al frente y flexionar la rodilla y estirar la pierna derecha. Hay que asegurarnos de que el pie esté bien pegado, que no se nos levante, que no se nos vaya hacia un lado. La superficie total del pie pegada. Y también es fundamental que su rodilla no se les esté metiendo. Mantener su ingle abierta en la línea de su punta del pie. Entonces es importante que cuando hagamos nuestra última postura, el pie que está apuntando hacia afuera, regrese hacia adentro para poder alinear la rodilla con el pie. Recuerden, es importante, fundamental, mantener su ingle abierta. Si ustedes no pueden bajar demasiado, no es tan relevante, pero asegúrense de que no pase este tipo de cuestión hasta donde ustedes puedan, manteniendo su ingle abierta. Para poder realizar el ejercicio hasta el fondo, bueno, pues es importante, es indicado tener una apertura amplia de la ingle, porque de otra manera va a ser muy complicado que ustedes puedan llegar hacia abajo sin lastimar su rodilla. Bien, vamos a repetirlo otra vez. Primero abrir y vamos a la izquierda. De aquí cruzar y giramos y bajamos. Abrimos. La espalda a la derecha, la cordilla hacia arriba. Vamos al centro y lo mismo hacia el otro lado. Abrir y girar. Cruzar, regresar el pie y estirar. Muy bien. Ahora vamos a repetir nuestro ejercicio, viendo hacia atrás, también para que observen sobre todo los brazos. Entonces, primero juntar y a la izquierda, a la cintura y giramos a la izquierda. Mano derecha, arriba, izquierda, abajo. Girar el pie y bajar, flexionar. Al centro y ahora a la derecha. Uno, derecha, dos. Mano izquierda, arriba. Y girar el pie, tres. Una vez más. Uno, dos y tres. Y al centro, a la derecha. Uno, dos y tres. Bien. Entonces, hasta aquí tenemos el ejercicio del día de hoy. Recuerden que, además de estos ejercicios de Kung Fu, también tenemos los videos de Tai Chi, los de Chi Kung, algunos estiramientos y algunas series que están agrupadas en diferentes secciones en este canal. Recuerden, si tienen alguna sugerencia o comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo. Recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!